El arte de mejorar presenta 7 razones por las que nunca deberías meterte con personas tranquilas. Algunos podrían pensar que las personas tranquilas sufren más en este ruidoso mundo. Pero déjame decirte que solo porque alguien se ha reservado no significa que sean débiles o fáciles de manipular. De hecho, su silencio a menudo esconde una profunda sabiduría y fortaleza. Y si intentas subestimarlos o manipularlos, podrías enfrentar consecuencias inesperadas. Aquí te explicamos por qué nunca debes meterte con personas tranquilas. Número 1. Son observadores y saben mucho más de lo que dejan ver. Estas personas quizás no sean el alma de la fiesta, pero definitivamente los querrás de tu lado. ¿Por qué? Bueno, para empezar, son increíblemente observadores. Aunque no digan mucho, están captando todo. Tienen una forma de percibir cosas que otros podrían pasar por alto y recuerdan todo lo que dices. Créeme, saben mucho más de lo que dejan ver. Número 2. Entienden el poder de las palabras. Las personas tranquilas son conscientes del impacto que las palabras pueden tener, ya sea positivo o negativo. Por eso piensan las cosas antes de expresar sus opiniones. Debido a esto, a menudo son increíblemente perspicaces y cuando hablan, es mejor que escuches. Al mismo tiempo, también reconocen el poder del silencio. A veces, elegir no decir nada puede ser tan impactante como hablar. El silencio puede transmitir una variedad de emociones y mensajes, incluida la desaprobación directa. Número 3. No son tan ingenuos como pueden parecer y podrías terminar arrepintiéndote. Número 4. Mantienen un perfil bajo por una razón. Las personas tranquilas suelen tener una personalidad más reservada e introvertida, por lo que no son tan abiertas o francas con la información. Tienden a guardar sus cartas cerca del pecho y no revelan mucho sobre sí mismos. Esto puede dificultar el entender su forma de pensar o sus motivaciones. Al mismo tiempo, si intentas forzarlos a salir de su caparazón o a revelar más de lo que están cómodos, es posible que se pongan a la defensiva o simplemente se cierren por completo. Siempre es mejor respetar sus límites y no osmear demasiado, a menos que quieras arriesgarte a caer en su lado malo. Número 5. Tienen un gran control y estabilidad emocional. Una razón por la que definitivamente no quieres meterte con personas tranquilas es que pueden mantener la calma bajo presión. Si intentas intimidarlos o provocarlos, es posible que no reaccionen de la manera que esperas. Esto se debe a que tienen mucha fuerza interior y resiliencia, y no dejan que sus emociones los dominen fácilmente. De hecho, a menudo son muy buenos para mantenerse tranquilos y serenos en situaciones estresantes o desafiantes. Tienen un gran autocontrol y la capacidad de pensar con claridad incluso cuando otros están entrando en pánico o perdiendo la calma. Y esto los convierte en un oponente formidable si intentas meterlos en problemas o presionar sus botones. Número 6. No les importa lo que piensen los demás. Las personas tranquilas tienen un fuerte sentido de identidad y se sienten cómodas con quienes son sin sentir la necesidad de demostrárselo a nadie. Tienen una confianza increíble en sus habilidades y decisiones, por lo que no buscan validación de otros. Y como no basan su autoestima en lo que piensan los demás de ellos, los comentarios o las opiniones negativas no los afectan de la misma manera que a otros. No se dejan influenciar fácilmente por la presión de grupo o la necesidad de ajustarse a las normas sociales. Esto significa que son menos propensos a verse afectados por el acoso o la crítica, y más propensos a mantenerse fieles a sí mismos y a sus creencias. Número 7. No tienen miedo de alejarse. Las personas tranquilas tienden a ser muy conscientes de sí mismas y reflexivas, y saben lo que quieren y lo que no quieren en la vida. Si alguien no los trata bien o una situación no les sirve, no tienen miedo de cortar lazos y seguir adelante. No están dispuestos a comprometer su propia felicidad o bienestar solo para complacer a los demás o evitar conflictos. Y esto puede ser una verdadera llamada de atención para aquellos que los dan por sentado o subestiman su fuerza. Aunque las personas tranquilas a menudo son malinterpretadas y subestimadas, en realidad poseen un conjunto único de cualidades que las hacen una fuerza a tener en cuenta. Su fuerte sentido de autoconciencia, combinado con su naturaleza observadora y la capacidad de manejar situaciones difíciles con dignidad, son solo algunas de las razones por las que nunca debes meterte con ellas. Así que, la próxima vez que te encuentres con una persona tranquila, recuerda que su silencio no es una debilidad, sino más bien un signo de una increíble fuerza interior. Si disfrutaste este video, dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos para que podamos seguir creando más contenido como este. Para más videos como este, suscríbete y no olvides activar la campana de notificaciones. También asegúrate de revisar nuestros otros videos. Gracias por ver. Gracias.